De tierras urianas Vengo, de allá les traigo mi canto Alumnos hoy de la vida La vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra Me enseñó a gozar volando Lo mismo por las alturas Que abajo el suelo rozando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso De pisar a una pollita Cuando se lo concedieron Y hasta ponía la maldita Un perico que era mudo Me enseñó con su silencio A charle a la lengua un nudo Antes de hablar a lo menso Soy como quiero ser Soy como quiero ser Amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser Y zapatea la lengua un nudo Y zapatea la lengua un nudo Así bonito, bonito Puro tierra caliente Y esta es mi banda Inspiración Ay, 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 chiquitita Soy como el potro amañado Que cuando mira potranca No tiene rienda ni encierro Por alta que es de la tranca De tierras urianas vengo De allá les traje mi canto Respeta hasta el más humilde Y del más diabo no me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a más no poder Soy como quiero ser ¡Suscríbete al canal!